Desprenderme de ti, del poemario de sal y azúcar Intento olvidarte y es otra falla, destruyes mi alma y no basta, no paras No tienes conciencia ni excusa a tu ausencia Dejas mi mente al filo de esta demencia Siempre evadiste, adrede el punto final Nada significó este amor ni el amar No me querías ni me dejaste huir En vano esperaba algo bueno de ti Tú eres mi cruz, una carga pesada Un castigo equivocado del karma Eres solo un error y tiempo perdido No hay vida que quiera vivirla contigo Tú eres mi cruz, una carga pesada Un castigo equivocado del karma Debo evitar de una vez este sufrir Debo ya desprenderme de ti